Esta mañana a las 7 de la mañana cuando llegó el fiscal junto con su personal se sorprendió que la puerta de ingreso a la fiscalía, a la unidad fiscal estaba violentada, hicieron un ingreso muy rápido para ver que había dent en el interior y efectivamente pudieron comprobar que por lo menos una parte en donde hay unos archivos habían sido ese mueble que estaba cerrado con llave, las llaves que tienen los archivos comunes que no son absolutamente invialables, habían extraído el cajón, uno de los cajones y evidentemente faltaría algo de forma tal de que el fiscal tomó el muy buen criterio de retirarse para dar intervención fundamentalmente al grupo técnico criminalístico de la policía fundamentalmente lo que se llaman huellas y rastros para que levanten todos los eventuales rastros que se puedan haber dejado la persona o las personas que ingresaron inmediatamente nos notificó, por eso nosotros nos trasladamos a San Jorge para tomar conocimiento un poco de todos estos hechos en el lugar y bueno, cuando nos vinimos estaba terminando el grupo criminalístico se habían levantado un par de huellas y ahora estaba la tarea, dedicado a la tarea fundamentalmente de hacer una suerte de arqueo, de ver que si faltaba algún legajo o fundamentalmente si faltaban algunos objetos, que los objetos son los elementos probatorios que nosotros, que respaldan nuestras eventuales acusaciones Directamente fueron a un fichero, no revolvieron mucho las oficinas Podríamos decirlo en términos periodísticos rápidos que ingresaron y fueron a ese lugar a buscar algo puntual y concreto Y no saben hasta el momento si lo han llevado, eso tenían que verificarlo Exactamente, yo estoy en comunicación permanente con el fiscal y estaban chequeando lo que eventualmente faltan De todos modos, nosotros, nuestros legajos tienen un sustento material, el papel y tienen a su vez un sustento digital, nosotros tenemos digitalizados muchas actuaciones y aparte todo está registrado, el número del legajo las personas, de donde proviene, etc. ¿Ese edificio judicial no cuenta con custodio? La municipalidad, este edificio y pegado con la puerta casi contigua está la Comisaría Segunda de la Ciudad de San Jorge Comisaría Segunda es porque la capital del departamento San Martín es San Jorge perdón, es Sastre y la Comisaría Primera está en Sastre, la Comisaría Segunda está en San Jorge Esos tres edificios que estoy diciendo que están todos unos lindantes con el otro prácticamente constituyen una suerte de centro cívico Por lo que han informado, no han escuchado nada, nada raro No han escuchado nada raro, ni nada que altere la tranquilidad Así que de todos modos estamos pidiendo en la esquina hay una cámara de seguridad y un poquito más allá también hay otra cámara de seguridad Así que estamos en estas primeras medidas probatorias